Arroyito 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 Como un puente tendido que cruza La agonía de un ceibo que está Aún llorando su muerte en la sangre Que ilumina su rama anonar Y con el tiempo que pasa y no vuelve Arroyito que en la soledad Mis anhelos, mis aguas se pierden El murmullo de Dios al pasar Su luna te bañan de luz Pero nadie tus ojos me vio Arroyito yo soy como tú Peregrino y dorado de amor Su luna te bañan de luz Pero nadie tus ojos me vio Arroyito yo soy como tú Peregrino y dorado de amor Peregrino y dorado de amor Arroyito 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 y dorado de amor